Y ahora nos comunicamos en Santiago de Chile con Patricio Fernández, periodista y escritor chileno, fundador del medio The Clinic y miembro electo de la convención constituyente que tuvo el mandato de proponer una nueva constitución en Chile. Finalmente este domingo 4 de septiembre esa propuesta fue rechazada en el plebiscito constitucional. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con Fernández acerca de los resultados sobre el estallido social masivo en 2019 que demandaba cambios constitucionales radicales y que le toca al presidente Gabriel Boric en esta etapa de diálogo y de un nuevo proceso constituyente. Patricio, este domingo casi el 62% de los chilenos rechazó la propuesta de una nueva constitución que incluía cambios profundos. Pero hace dos años, en octubre de 2020, el 78% de los chilenos votó por cambiar la constitución heredada de la dictadura de Pinochet, que en realidad había sido ya reformada varias veces, incluido en 2005. ¿Quién ganó en Chile el domingo? ¿Cuál es el mensaje del electorado? La conclusión definitiva de lo que tú estás diciendo tomará tiempo. Yo creo que son muchos los elementos a evaluar. Pero yo tengo por lo menos, a ver, una imagen más o menos clara de lo que sucedió. O por lo menos de una parte medular de lo que aquí sucedió. Pero efectivamente, el 80% de los chilenos el año pasado rechazó, le dio el fin a la constitución de Pinochet. Por lo tanto, yo diría que este tropiezo que ha habido, este fracaso de la convención, no implica la vuelta o permanencia o consolidación de la constitución de Pinochet. No es ese el mensaje para ir de a uno. Con esto para contradecir al presidente Petro, que hizo una declaración muy poco feliz por Twitter en ese sentido. ¿Qué pasó? A ver, lo primero yo creo es que estamos en un Chile y en un mundo que se está buscando y está buscando ecualizar sus aspiraciones de cambio con sus ansias de estabilidad, sus deseos de transformaciones y mejoras con la conciencia de que hay otras que puede perder. Pero para ser bien concreto respecto a este proceso, la convención constituyente fue elegida en tiempos de estallido social. No sé si recuerdan, estamos hablando que en 2019 Chile estalló en unas movilizaciones que tuvieron ámbitos muy violentos, que fue muy, muy intensa, que fue una crisis en la institucionalidad como Chile no vivía, yo diría, desde el golpe de Estado. Y por lo tanto, en ese clima fue elegida esta convención, o sea, en un clima de gran revuelta, de una intensidad de las demandas transformadoras muy fuertes, de una ruptura muy fuerte con los partidos políticos, razón por la cual 104 de los 155 convencionales elegidos fuimos independientes. No había presencia, la gente, un porcentaje, los más ruidosos diría yo, los más vociferantes de los que llegaron, tenían un discurso muy en contra, no solo de la derecha, sino que de los partidos que habían tenido el poder en los últimos años, en las últimas décadas, la concertación, y llegaron con mucho resentimiento, con más energía para encarar que con voluntad de construir un espacio común. Yo diría que las normas en general que resultaron, como necesitaban el apoyo de los dos tercios, eran más bien virtuosas y no radicales, pero la imagen de la convención fue perdiendo confiabilidad, se fue convirtiendo en una convención a veces estrambótica, con unos personajes excepcionales que daban noticias muy curiosas, digamos, gente que llegaba disfrazada, en fin, con unos grupos muy gritones y extremos que propusieron normas que escapaban directamente al sentido común y que aunque no fueron aprobadas quedaron en el aire, y esta desconfianza y distancia que fue tomando la convención de la ciudadanía terminó haciendo y provocando que aquellos que eran partidarios del rechazo pudieran, digamos, convencer o encontraran un terreno abonado a la hora de decir que las normas ahí establecidas eran o delirantes, o irresponsables, o descriteriadas, digamos. Si hubiera habido otro espacio de confianza y otra construcción política en la convención, seguramente la lectura de las mismas normas hubiera tenido otro cariz. Ahora, el rechazo es abrumador, más de 24 puntos de diferencia en todas las regiones de Chile, incluido Santiago. ¿Cuál es la causa de fondo? Estás hablando de una pérdida de confianza de la población en la convención constituyente, integrada mayoritariamente por independientes. ¿Cuánto pesa en este tema el rechazo a algunos de los contenidos que se plantearon, que eran contenidos refundacionales, como por ejemplo la paridad de género, los derechos indígenas, el estado plurinacional y la ecología? Bueno, lo que te trataba de decir es que creo que justamente esos puntos que pusiste, que son algunos de los fundamentales, al haber perdido la confianza, un porcentaje amplísimo de la población, que déjame decirte, no solo es el 62%, solo en ocho comunas de más de 300 en Chile ganó el apruebo. En los sectores populares perdió con más intensidad todavía que en sectores acomodados. Esto es un golpe muy grande, digamos, para las fuerzas transformadoras en Chile. Es una señal muy muy dura. Aquí se establecían derechos de los presos y por primera vez se invitó a los presos a votar y en siete de ocho penales perdió el apruebo, ganó el rechazo. En las localidades indígenas, tanto en pueblos mapuches como aymaras, ganó de manera muy sustantiva el rechazo. O sea, esto vino a contradecir buena parte de las convicciones, digamos, ¿cómo le vamos a llamar? Bien pensantes que emanaban también de sectores de la convención. En ese sentido, para mí es una gran sorpresa también eso. Aquellos espacios, aquellos sectores, aquellas causas que parecían las más representadas por la convención no fueron aprobadas y defendidas por aquellos para quienes se supone que eran hechas. Eso fue bien impresionante. Ahora, lo que yo insisto es que va a haber, ¿esto va a significar un retroceso a la constitución del 80? No. ¿Va a significar la búsqueda de algo así como una ecualización entre el cambio y la estabilidad? Sí. Seguramente la próxima propuesta va a ser menos vanguardista que esta. Alguien escribió por ahí una frase que me pareció que hacía mucho sentido, creo que fue en el New York Times. Decían, en el país más conservador de América Latina se está escribiendo la constitución más progresista del mundo. Bueno, algo de eso parece que no terminó cuajando del todo. Ahora, yo creo que eso sí, que con todo lo que te digo, la gran razón de cómo se leyeron esos artículos del que se hayan leído con gran desconfianza, más que en un rechazo al fondo de lo que postulan, estaba el que la convención cayó en un gran descrédito y se alejó del sentido común ciudadano en muchas de sus declaraciones y apariciones. ¿Cómo se ubicaron los electores, los votantes frente al presidente Boric y a su nuevo gobierno? El presidente Boric de alguna forma también asoció parte de su credibilidad, de su mandato con los resultados de esta constituyente. Hay una serie de problemas acumulados en Chile que obviamente no se han resuelto en este corto periodo de su gobierno. ¿Hay acaso algún voto de castigo contra el presidente en esta resolución? Cuando se da un plebiscito, así se esté preguntando si te gustan las estrellas o prefieres un cake, la verdad es que se plebiscita también al gobierno. Y en este caso de manera mucho más directa todavía, porque tal como tú dices, el gobierno se la juzgó por el apruebo, pero además Gabriel Boric es uno de los padres de este proceso constituyente. O sea, sin su firma en el momento del acuerdo que lo llevó a cabo, digamos, esto no habría fluido. Y además, no solo es parte explícita e institucional, yo diría que es parte cultural. Esta es una generación nueva que llega al poder y que viene acompañada con la idea de una rediscusión, una nueva discusión de nuestros grandes acuerdos comunitarios. La gran víctima, sin ningún lugar a duda, quien más triste, decaído y golpeado está por este resultado, es el presidente Boric. Después le seguimos nosotros, los convencionales, que empujamos el apruebo. Pero en primer lugar es el gobierno del presidente Boric, que de hecho ayer realizó un muy, muy profundo cambio de gabinete en lo que va a ser el inicio de su segunda parte del gobierno y algunos dicen que aquí comienza el gobierno, porque de alguna manera tuvo que matizar muchísimo las propuestas iniciales, por lo menos es lo que se ve, al expandir, al darle mucha más fuerza al socialismo democrático, que es como ha devenido, llamándose, las fuerzas más provenientes y herederas de la concertación. En efecto, el presidente Boric ayer incorporó a seis figuras importantes de la antigua concertación y de la transición democrática en su gobierno. Supongo que esto significa una especie de giro hacia el centro de su coalición. ¿Puede esto generar tensiones a lo interno de su propio gobierno, en la alianza que tiene con otras fuerzas, como el Partido Comunista y otro? Yo creo, Carlos Fernando, que en este momento ahí adentro se están asomando cuchillos por todos lados, digamos, eso no tengo ni la menor duda. Están viviendo momentos de intensísimas tensiones, o sea, aquí hay, aquí el presidente dando, dicho sea de paso, dando demostración de su talante democrático y de que, de su comprensión de que gobernar era, es algo más que llevar adelante los propios, los propios deseos y las propias pulsiones, llamó y amplió la búsqueda de fuerzas al interior de su gobierno ante un estado de gran debilidad que es lo que, es lo que lo dejó el plebiscito, el plebiscito de la convención. Y efectivamente eso es lo que, eso es lo que hizo, un acto de gran renuncia. Vos decís hace un momento que esa frase del presidente colombiano Petro, revive Pinochet, no tiene ningún eco en Chile hoy. ¿Cómo le dio la derecha chilena el resultado de la prueba? Mira, tanto la derecha chilena como la izquierda chilena hay que ponerles a estas alturas un claro plural. Hay derechas y hay izquierdas. La derecha chilena, hay una parte, un pedazo de la derecha que quisiera ver en esto, o que ve en esto, la resurrección de la constitución del 80, la falta, la ninguna necesidad de una nueva constitución, y el que todo lo anterior fue un error, sí, es el mundo que se llama Los Republicanos, debe haber parte de la UDI, y que deben haber gritado incluso, no me extrañaría a que hayan gritado ese día, viva Chile y Pinochet, como gritaron durante tanto tiempo en la historia de este país, para dolor de muchos. Pero sería injusto decir que eso es hoy día la derecha, y más injusto todavía decir que eso es hoy día el, que eso fue el rechazo. Está hablando de alguien que era defensor del apruebo, y que trabajó muy arduamente por él, pero creo que eso sería falsear la historia. Yo conozco gente que fue torturada, que sufrió prisión política durante años, y que sufrió el exilio, y que votó rechazo. Esta es una discusión más bien sobre futuro, sobre los nuevos acuerdos de una nueva sociedad, y no una discusión sobre el dictador que terminó su gobierno, digamos, hace más de 30 años. No, eso es injusto. Y lo dice también alguien que habría votado por Petro, para que no se confundan las cosas, digamos. Hablemos de los próximos pasos. ¿Cuál es la misión del Congreso y del Senado chileno para hacer una propuesta nueva de constitución? El punto de partida es la constitución reformada del 2005, este proyecto de la constituyente que ha sido derrotado. ¿De dónde parte ahora, digamos, Chile, para poder tener una nueva constitución? ¿Y qué plazo político tiene el Congreso y el Senado? Todo lo que tú estás diciendo está en este momento en puntos suspensivos. Ninguna de tus preguntas te la puedo contestar con certidumbre, porque todavía no se firma. Lo que sí te puedo contestar es hacia dónde uno ve avanzando las conversaciones. Las conversaciones yo las veo bastante avanzadas en dirección a que haya una nueva convención constituyente, que se elija elegida por la ciudadanía, esta vez seguramente no con las mismas características. La convención en la que participé yo, de los 155 convencionales que aquí hicieron esta propuesta que fue rechazada de manera contundente, tuvo varias características muy, digamos, influidas o motivadas por el estallido social, que fue la paridad, que yo creo que no se acabaría en esta próxima constituyente. La participación de escaños reservados, de escaños de pueblos originarios, que yo creo que acá también se mantendría, pero mucho más baja, elegidos con otros criterios. La participación de listas de independientes, que veo al mundo político muy poco dispuesto a repetir esa experiencia. Y lo que a mí me va a parecer importante es que ahora que está radicado en el Congreso la configuración de cómo sigue este proceso, espero y deseo que no olviden de dónde venimos y por qué han acontecido las cosas que han acontecido. ¿Y por qué digo esto? Porque ya se nota en los políticos algo así como la autosatisfacción de decir se acabó esa desconfianza con nosotros, hoy día volvemos a ser las estrellas rutilantes y deseadas y queridas de la población. Todo lo que se hizo anteriormente fue una tontera por culpa de nuestra ausencia y yo creo que eso sería un error garrafal. ¿Y por qué lo digo? Porque durante el estallido social un 2% de los chilenos decían sentirse representados por algún partido político. Hubo un gran quiebre de confianza con ellos. La valoración del Congreso al día de hoy es bajísima, más baja que la de la Convención Constituyente. De manera que entendiendo la necesidad de una mejor gobernanza, digamos, de la Convención por venir, creo que tenemos que buscar, ojalá encuentren, las estrategias y caminos que no desechen estos otros datos que te digo y que involucren, eso sí, la preocupación por mejorar su funcionamiento. Pero ¿va a partir de algún texto anterior? No se sabe. ¿Podrían ocupar este texto rechazado? ¿Podrían? ¿Podrían ocupar también una propuesta que hubo bajo el gobierno de Bachelet? ¿Podrían? ¿Podrían ponerlas las dos y ver cómo arrancar de ahí? Podrían. No sabemos. Prácticamente en este momento Chile vuelve a ser una especie de laboratorio político. No se sabe cuál va a ser el resultado de ese cambio. Pero una cosa sí está clara. Los partidos políticos en el Congreso están recuperando un rol protagónico. ¿Qué impacto tiene esto en relación a lo que fue las aspiraciones del estallido social y del movimiento de independientes que, como has dicho antes, predominó en la anterior constituyente? Es decir, ¿quedan desplazados o son parte del nuevo escenario político chileno? Bueno, era lo que te decía antes. Yo espero que el mundo político tenga la lucidez de entender que estamos en un proceso que yo hace rato, Carlos Fernando, que lo percibo así. Ya estaba al interior de la convención cuando me resultó muy evidente, insistí mucho en eso acá en mi país, en las entrevistas que a uno le tocó, que estamos en un proceso que no iba a terminar ni con el apruebo ni con el rechazo y que no había comenzado tampoco con la elección de la convención. Yo participé del Consejo Ciudadano de Observadores en tiempo de Michelle Bachelet para el diálogo ciudadano en el que invitó a discutir a la población esta nueva constitución. Vino el mundo político en general y no solo la derecha, boicoteó esa invitación de Michelle Bachelet y la propuesta constitucional que salió de ahí quedó en un cajón. Vino el gobierno de Sebastián Piñera y no se habló más de la constitución. Él llegó a declarar que estábamos en un oasis de América Latina y una semana después vino el estallido social más grande que hemos tenido durante muchísimas décadas. Yo tengo la impresión de que el laboratorio que Chile muchas veces ha sido tiene que aprender a reconocer que está en un proceso que yo admiro, para hacerte franco, y admiro aún una hora después de haber vivido un fracaso personal en esta parte, en el sentido de que uno puso todo lo mejor de sí para que esto fuera aprobado. Pero creo que estamos buscando ecualizar fuerzas, las fuerzas de cambio con las fuerzas conservadoras y protectoras, las ansias de mejoras con el reconocimiento de las mejoras que ya hemos tenido, las nuevas generaciones y las nuevas grandes pulsiones identitarias que empujan por tener su lugar con ciertas tradiciones, creencias heredadas y que no significan nada. La gran unidad nacional con la existencia de distintas realidades culturales al interior que merecen reconocimiento. Todo esto, las mujeres que irrumpen con las institucionalidades que perviven, todo esto es una búsqueda en la que creo que estamos inmersos, que nos va a tomar más tiempo y que quiero creer que vamos a llegar a un buen resultado por el bien de Chile y creo que también, no solo de Chile, para que este laboratorio dé por resultado, digamos, una pócima no explosiva, sino que mejore. ¿Cómo se compagina esto con las urgencias del momento, del día a día, del corto plazo? La crisis de seguridad que hay en Chile, las demandas relacionadas con temas económicos y sociales que tiene que enfrentar el gobierno de Gabriel Boric paralelamente a resolver esta crisis de la nueva Constitución. Yo creo que una de las preocupaciones de este gobierno, desde ya Gabriel Boric ya le entregó la consecución del proceso constituyente al Parlamento y yo creo que una de sus grandes retos va a tener que ser encapsular de alguna manera este proceso que continúa su curso para justamente poder dar respuesta a esas grandes urgencias a las que tú te refieres. El gobierno no se puede perder, no puede desaparecer en la pervivencia de este tema que se alarga. Una de mis grandes preocupaciones es justamente la dilación permanente del tema constituyente que pueda llegar hasta el final de este gobierno impidiéndole abordar con personalidad temas como los que tú estás diciendo. Va a depender mucho del liderazgo y de la capacidad de encauzar esto del presidente de la República también. Vamos a ver cómo lo hace, pero creo que la preocupación que tú dices es muy importante. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!